Hola, soy Claudio. Hoy le quiero presentar mi 19 personalizado. Elegí este alerón porque quería un alerón biplano, que sea regulable, en carga, para que le dé mayor altura al auto en la parte trasera y a su vez que tenga mejor estabilidad, altas velocidades. Bueno, elegí llantas 17 pulgadas, Mille Miglia, siempre me gustaron, me gustó este diseño y quería un perfil bajo, un perfil 40, para que me dé mayor estabilidad, en altas velocidades también, y tenga un buen andar en lluvia. En el lateral colocamos faldones diseñados y hechos a medida. Colocamos espejos tipo M3 para que le den una línea mucho más agresiva. En la parte delantera comenzamos reformando y sacando la insignia a lo que es la parte de la parrilla. Después continuamos con un paragolpes, donde tratamos de hacerle unas tomas de aire para que refrigere los frenos. La parte central la hemos hecho bien abierta para que refrigere la parte de motor, más que nada cuando vamos rápido. Hemos elegido estos faros porque tienen una buena luminosidad. Hemos colocado lámparas especiales en las ópticas para tener buena luz en el conjunto general. Hemos cambiado la luz de posición de la óptica y la hemos llevado al faro de giro. Hemos tratado de que quede todo en la parte delantera de un solo color. Hemos sacado la moldura negra que trae original. La parte de la parrilla fue una de las cosas que más nos gustó. Si bien el conjunto con el paragolpes, creemos que es una de las mejores partes que tiene la óptica. Sometimes I hate that chaos surrounds me When all the answers that I seek all around me Am I drowning? Am I fading away? Or am I living up to all your dreams that made me this way? Am I drowning? Am I drowning? Am I drowning? Am I drowning? Les voy a mostrar cómo personalizamos la parte interior. En el interior hemos colocado un techo solar eléctrico. Hemos colocado volante Momo, pedalera Momo, Pomo de cambios de la misma marca. Tenemos butacas de competición. Después tenemos audio. Tiene colocado cuatro parlantes 6x9 en la parte trasera. Dos juegos de componentes en la parte delantera. Tenemos un estéreo con pantalla. El interior, si bien no está pintado, es porque no es lo que a mí me guste. Si no, lo prefiero sobrio y original. Y de esta manera les presenté mi 19, personalizado a mi gusto. Espero que les haya gustado. En otra oportunidad nos veremos. O en la calle. Espero que lo vean y que lo admiren tanto como lo admiro yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!